con elegancia la patria motorizada de nueva york, puras moppets, en cueradillas para que no se les escape corriendo, con puras moppets, en cueradillas asi es, aqui caminando por, hasta, a veces me olvido cual es, pero ahorita vamos a ir aca arriba para, como se dice, a la cuadra del poder, donde estan todos los billetes aca en este, en wall street, a este pasillito, se me hace que lo, aca anda arregla, porque no me acuerdo haberlo visto es una cuadra donde siempre me doy vuelta, pero aqui vamos, vamos a ver como, como esta ya el torito ahorita les sigo comentando ups, no se, no se puso pausa, espero que en el otro video que no podian mirar, no, no haya sucedido lo mismo aqui esta la calle de exchange place ah, les comento que este tambien es nuevo eh no, si no esta haciendo muchas construcciones porque esta si no me, no me acuerdo vamos para esta otra calle vamos a ver que onda ahi seguimos caminando camaras por todos lados hola este ropa para toda la gente que trabaja aqui no a ver a ver a ver en esta calle vamos a ver que onda ok bueno si se han hecho cambios eh oh ya ya la van a poner como en time square mesitos para que los que quieran este sentarse no a descansar aqui esta la a ver ay perdon aqui esta el New York Stock Exchange ahorita se les enseñe un poquito mas de cerca a ver a ver si le alcanza nada no, si se mira New York Stock Exchange ahí esta el Federal Hall un poquito mas de cerca chabas aquí entra no se hicieron cambio eh a tanto cerraron las calles cerraron las calles Ahí está Wall Street Ahí está Así que vamos a Voy a llevar allá donde está este No, está lejos, digo perdón No está lejos, está aquí Unas cuadritas Unas cuadritas Ahí donde se agarra el ferry Para ir a la Estatua de la Libertad Se cobran como 18 dólares Va para la Estatua de la Libertad Y va para el Va para el este La isla de Ellis Island Donde llegaban los este Cuando venían de Europa Donde los Le hacían la cuarentena Por si las enfermedades Y que no sé que tantas cosas O la tienda de Hermes Para los Para los que les gusta La marca esa Un trajecito Cuánto costará Pues No está tan Tan acá Que digamos No Hermes de París A corbatas A corbatas Pues eso que ni falte No Vestidos Bolsas Así que me Medio cariñosa Esta marca También Bueno Vamos a seguir Caminando Déjenme Parir ahorrando Por la batería Ya ve que se Se gasta muy Muy de volada Pero ahorita voy a Enseñarles Notar el ferry Un pequeño Y luego a ver si Nos movemos Este A ver si nos movemos Para Un poquito Para arriba Allá para El Barrio chino El barrio italiano Y de ahí nos vamos A Tendré que caminar Si me voy a A La 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 ¿Cómo se llama? Bueno Voy a ver Que onda No Porque Podemos ir Al Al otro Este edificio Al Emparse Building Esa misma calle Hacia Hacia el west Esta este El 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 No juegan Los Los Nils O tan Este Un perro Para poder Entrar aquí Tiene las barricadas Así que Pues me imagino Que solamente Pura gente Que Que este Pues ir Otra O sea Tiene que pasar Primero esta Y luego Aquella Y como se está Bajando O sea Que no cualquiera Entra aquí No cualquiera Entra aquí Me imagino Que va a haber Un montonal De billetes ¿No? Tiene que Allá abajo Hay un Donde Tiene todo El El Dinero Creo ¿No? Que donde Tiene el Oro Es allá En Que West Virginia Kentucky Creo que Kentucky Es una Base Militar No sé Muy bueno Para las Para las Historias Pero bueno Ahí lo que Me voy Acordando Si no Mínimo Pues Algo Inventé ¿No? Ah no se la crean Ahí le echo Las ganas Bueno ahorita Seguimos Ya Pasaron Unas calles Y aquí Está el Museo Nacional De Los Indies Americanos El Metropolitano Queda allá Por el Parque Central El Verano Pasado Traje A mi Niña Porque Le habían Dejado Que si Tenían Chanza De ir A un Museo O Venir Acá Nueva York Que Fueran Y les Daban Puntos Y les Comento Que Mi Niña La Mayor Tiene Clases Avanzadas Y Siempre Ando Buscando Cómo Hacer Puntos Y Pues La Tuve Que La Trajimos Y Nos Metimos A ese Museo Más Que Les Comento Que Hijo Ese Mauser Está Grandísimo Y Yo Terminé Yo Terminé Por Marearme Bastante Bastante Variedad Bastante Grande Un Montonal En la Historia De Ahora Si Que De Todo Morocho Este Parque Aquí Cuando Se Inundó Este Cuando Hubo Este La Inundación Todo Esto Se Llenó Todo Esto Se Había Agua Tuvieron Que Este Volvieron A Cerraron Todo Y Volvieron A Como A Meter Todo Porque Como Que Se Había Echado A Perder Ok A ver Si Se Las Puedo Enseñar Donde Esta Ya Me Lo Movieron Aquí Hay Una Pieza Ya Esta Ya La Mire Que La Movieron Ah Perdón Les comentaba Este Es El Parque El Battery Park Este Este Se Inundó Todo Aquí A ver Si Alcanza Una Apreciada La Parte Ah Si Ahí Dice Brooklyn Battery Es El Tuner Este Les Comento Que Aquí Todo Se Inundó Tuvieron Que Remodelarlo No Pues No Remodelarlo Pero Si Tuvieron Que Quitar Todo Lo Que Estaba Aquí Porque Yo Creo Que Con El Agua Del Mar No Se Se Ha De Haber Jodido Todo Y Lo Que Les Voy Enseñar Ahorita Es Una Es Que Será Una Una Bola Que Estaba En Medio De Las Dos Torres Cuando Cayeron Y Este No Si Esta Golpeada No Esta Golpeada Pero No No Este Se Aplastó Osea Al caer Dos Torres Estando En Medio No Le Paso Mucho Sigue Aquí En Construcción Se Han Hecho Muchos Cambios Ok Hemos Llegado Esta Es La La Pieza Que Estaba Ahí En Medio De Las Torres Y Es Lo Que Quedó De Este Pues Ahí Ahí Está Ya Ya La Ha Movido Una o Dos Veces Creo Desde La Primera Vez Que La Mire Yo Siempre Tiene Una Flama Prendida Ahorita No La Miro Vamos A Acercarnos Aquí Les Comento Donde Entran Este Aquí En Medio Se Compran Los Boletos Ahí Es Donde Entra La Gente Para El Ferry Donde Te Checa No Puede Llevar Pistola No Puede Llevar Este Nada Corta Punzante Y Nada Que No Se Ha Permitido Es Más Un Chequeo Como De Los Aeropuertos Aquí Está La La Pieza Esta Más Que No Ya Le Quitaron La Flama Que Tenían Ya No La Miro Entonces Déjenme Les Enseño Las Tatuas De La Libertad No No Si Puedo Entrar Para Allá Déjenme Les Cerrar Bueno Cada Vez Este Cierra Más Lugares A ver Si Puedo Pasar Por Acá Abajo No No Creo Que Va Poder Pasar Pero Déjenme Les Enseño De Este Lado La Estatua De La Libertad No 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 Alcancen A Mirar Ahí Está Está La Tata De La Libertad La Bueno chavales Otra vista De cualquier Lado La Pueden Mirar Eso También Es Nuevo Todo Lo Que Está aquí estamos a mirar qué onda les comento pues otra vez ahí si pueden pues háganle like hasta el ferry el ferry era agarrado muchas veces y pues ahí háganle laica y abajito háganle like póngale al al dedito para arriba comenten cualquier cosa información o cualquier cosa que se les ocurra a ver si alcanza aquí esto sí es muy bueno comentó que no lo había mirado como para así es el colegancia pues ahí estamos pendientes a los dejo a los recitas y todavía tenemos pila vamos a enseñarles enseñarles este ahí estamos ahí lo voy a enseñar este lo que es este el barrio chino el italiano y a ver si voy para arriba para lo que es time square vamos a ver no hay cuídense y que la pase bonito hoy es domingo bye